¿Qué es la gestión colectiva para nosotros? El día que nos dieron la autorización de funcionamiento le estaban cambiando la vida a los intérpretes panameños. No solamente por el hecho de que podrán recibir alguna regalía por sus interpretaciones, sino por el hecho de justo lo que mencionaba Julio César, de lo que es el corazón de las entidades de gestión colectiva, que es la parte de bienestar social y la parte formativa. Estamos muy contentos por este convenio, que ojalá crezca la producción audiovisual en Panamá muchísimo. Y que este tipo de cosas, que son las cosas que son la base justamente de los procesos culturales, pues sirva para que la producción crezca de una manera de más, mucho más profesional. Que las bases, que estas bases que son tan importantes, hagan que la manera de crecer sea de una manera mucho más sólida, mucho más serena, mucho más profesional. Y por qué es importante este acuerdo para los actores panameños y para los actores colombianos? Porque gracias a este acuerdo vamos a poder pagar las cantidades en favor de los artistas que participan, tanto en obras panameñas como a los artistas que están afiliados directamente a SNAP y que ocasionalmente pudieron haber participado en obras de otra nacionalidad. Y en la medida en la que existan más acuerdos y en la medida que, como dijo Julio, se expandan estos derechos, el reconocimiento de estos derechos en la región, pues vamos a hacer posible que todos los artistas de América Latina tengan unos mejores ingresos derivados de la propiedad intelectual. Gracias. Felicitaciones y gracias. Estamos también a la disposición de ustedes, de la misma forma, para que se pongan. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias a todos.